¡Holís! Hoy tenemos un nuevo video. Un videazo, quiero decirles. ¿Por qué? Porque estoy muy contenta. Miren todo lo que compramos para el video. Me encanta, me encanta. Las golosinas me encantan. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, es como un quiche challenge versión chupaleta. Bonito. ¿Cómo lo dicen en su país? Comenten cómo lo dicen en su país, porque acá le decimos chupetín, chupaleta. Sí, con Juli tenemos un problema porque ella le dice chupaleta y yo le digo chupetín. Y vivimos a cuántos? 100 kilómetros. ¿Qué consiste el juego? En que vamos a elegir una de estas al azar, la otra no puede ver. Vamos a mojar nuestros labios con esto. Después beso. Y después beso. Es como el quiche challenge versión mejor porque... Son más ricos. Nada de mayonesas ni cosas raras. Pero si quieren ver nuestro quiche challenge, vamos a dejar una tarjeta arriba con nuestro quiche challenge. Parte 1, porque hay dos partes. Adentro tiburón. Somos las peores como siempre, no tenemos venda. Hemos utilizado bolsas de basura, remera, medias, una cabeza. Pero hoy me parece que ya no da. Vamos a cerrar los ojos y confiar en que la otra no va a ser trampa. Es preciso de confianza. ¿Quién arrancá? Yo. ¿Por qué vos? ¿Por qué giras? Porque... Me lo tengo más cerca. Ah, sí, sí. Bueno. Pará, los voy a dejar abiertos porque si vos me escuchás como los abro, ya se salgo el sombre. Ah, mirá ahora cómo viene. Bueno, yo no entiendo cómo viene. ¿Cómo lo entiendes? Gordy se saca así alrededor. Ah, no me digas que esto no da... Ah, para pensar. No, no seas chancha. Bueno, busquen. Parece un tampón. ¡Ay, caro! Pero Gordy. Dos mil años más tarde. Me toca a mí. Me toca a mí. Ojalá me toque unos rincos. Que me gusten. ¿Ya está? Sí. El film plazo. No. No. ¡Cerrar los ojos! ¡Ay! ¡Me pegó! ¡Cegó a los ojos! ¡Messi! ¡Messi! El pico dulce. El pico dulce. ¡Denmelo! ¡Pero con los ojos abiertos! ¡Pero la chupalita estaba atrás! ¡No! No. Bueno, está bien. ¡Siguiente! Tire. 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 ¡Pen recherche! ¿Qué le estás practicando una pelación a un estupetín? Siento que es uno difícil, pero de vuelta Esto va a cerrar los ojos Tengo los ojos cerrados Cerrarlo Para mí es uno de los raros Sí, pero no le sentí sabor De... Frutilla ¡No, mal! La tiraste La tiré, no lo sabía La tiré, la tiré Iba a tirar el push pop ese de frutos del bosque Y tiré frutilla porque dije, no sé, frutilla Tipo, no, literal, no sabía qué sabor era Pensé que eran frutos del bosque Y tiré frutilla porque, no sé Estos son una mierda No se les sienten sabor a primera Tenés que chupar mucho para que se sienta Ay, ¿cómo se puede chupar? Ay, Carolina Es mi madrina esto Te queremos Lo voy a dejar Un beso a Lala Voy yo Esto es que todos tienen el mismo gusto, baluda Tipo, todos tienen gusto a frutilla Hay países que le dicen Fresa a la frutilla Es que ya tengo mucho gusto a cualquier cosa en la boca, ¿entendés? Ponete más Es el push pop de... De arándanos No Bueno, te doy otra oportunidad Pero es la última que votaré No daré segundas oportunidades Porque yo no doy segundas oportunidades a nadie Debe ser alguno de los que vienen muchos Pero no sé cuál Tipo, no sé el sabor Me arriesgo y tiro el de cereza Nooo Pero soy disléxica No, es como una manzana Es que el problema es esto Que tienen azúcar y no se les siente el sabor Yo les siento Lista Se me confunde con tu labial Mi labial no tiene sabor Es que tú es muy inteligente de ponerte labial Dale, va de vuelta Mi labial no tiene sabor Se hace la boluda Voy a ir por el de Plimpa Porque es un sabor medio extraño Y siento que es algo así multifrutal Porque no, no logro distinguirlo Y es el único que no brazo No, no es Sí que es No ¿Cómo se te ocurre? Es ese Trucha ¿Está muy bien? Qué largo tiempo, Lita Ah, gracias El G1, pará que cierro los ojos Ay, no sé cuál es Ah, pará, porque hay que chuparlo un poco ¿Listo? No le siento el gusto Va de vuelta No le siento el gusto Dale, boluda No le siento el gusto El Fimplaf Fimplaf No No Gordi No se le siente el gusto a esto Yo sentía un gusto a uva Y dije listo El Fimplaf Que compramos ahora nuevo Que tiene otro sabor ¿Viste? Porque no sabía cuál era Bueno, como vienen las cosas Parece que yo perdí el gusto Como siempre pierde F Así que ahora me toca Hay partes que por favor cortala Porque yo le doy duro al parejo El chupetín Así que no sé ¿Qué me decís? Que no puedo Si no pasármelo Si no lo chupetés un poco Le toca a Karol En el torcero a los ojos Ok Y ¿Cuál es? No, no De vuelta ¿Vos no querrás Darme besos? No, jamás Tiene sabor a frutilla ¿Y cuál será? Uy, se da pelada ¿Cuál será? Si tiene sabor a frutilla El Fimplaf No, digo El pushpaf de frutilla Sí Muy bien Trabajé Soy realmente inteligente ¿Viste? Tengo papeles gustativos Inteligentes No es muy difícil Y memoriosas No, a mí me cagaron Bueno Nadie te cagó Este es el último, ¿no? Sí ¿Listo? Qué rico ¿Qué es este? Me encanta A mí más Yo sé cuáles Pero quiero más Me encanta este ¿Cuál es? Es en el Blueberry Es de pushpaf ¿De qué? De Blueberry No, Gordi Es de frutilla ¡Aaah! La está errando con todo Pero si yo lo usé a este ¿Lo usaste? Sí, yo lo usé Apartaba el de Blueberry Por eso tiene el huevo Pero me gustaba Pero repetí Pero repetí Y le engañé Esto después me lo quedo yo, ¿eh? Nada, tú viejo Es todo mío Y dejamos para lo último Uno que no he sido O sea, no vamos a jugar con este Porque claramente ya sabemos cuál es Pero me encanta Y quería recrear una bella escena Que es la escena de... ¿Verdad? Versión gomita De multicolor Pero para cortarla ¿Para? Pues re larga Sí ¿Sabes qué? Es la gomita LGBT, boluda Mal Tiene como un estilo de bandera Miren ¿Y suerte la música a la dama de Gabundo? Eso nada No, porque no la toques No, pero con la barra es rápido Eso fue todo por hoy Esperamos a que nos digan El resultado de esta competencia Fue difícil Porque compramos unos sabores Que eran todos parecidos Entonces fue difícil Pero no logré ganar No, porque no, nada No, no, no Comenten abajo ¿Quién ganó? Sí, comenten Pero vení yo No Mirá, me voy a traer No Es una tramposa Todo el tiempo Quiere ganar todo Yo así no juego más como No me invité más a mi canal Después de esto Vamos a ver Vamos a hacer pelea Por quién elige cada chupetín Van a ver en Instagram Cuando nos peleamos Por las chupeletas Así que vayan Seguimos a Instagram Que ahí subimos todos los días Contenido bello, bello, bello Sí Y pedimos muchísimas sugerencias Para videos y cosas Y nada Suscríbanse Denle like por favor Nos ayuda muchísimo Se activan la campanita Porque YouTube les avisa Cuando subimos videos Y es re importante Y nada Suscríbanse porque Bueno Nada Llegamos a 20k Y cada vez somos más Y esto es increíble Y ya no sabemos Qué hacer para festejar Literal Llegamos Realísimo A los 17, 18, 19, 20 Tipo 4.000 personas En no sé cuánto tiempo No sabíamos qué hacer ya Hicimos un vivo No alcanza con lo que queremos hacer Así que quizás hagamos un video O algo más elaborado Para festejar Eso es todo por hoy Les deseamos una buena vida Feliz San Valentín Ah Guapa ¿Quieres ser mi esposa? No, digo ¿Quieres ser mi cita de Valentina Día? Venga, Lesslie ¡Valentina Día! ¡Valentina Día! ¡Eso quiere! Espero que si pasan San Valentín solos Al menos sea rodeados de chocolate Y bombones Y comida Yo lo voy a festejar así ¿Ustedes pueden creerlo? ¡Chau, chau! ¡Chau, chau!